Es preciso decir que no Cuando se tiene la herida Porque el amor de los dos Aquí una vez fue el mejor Y hoy me lastima Es preciso decir que no Cuando se está transalida Para evitar el dolor Para evitar el rencor El amor que te mira Y estoy pidiéndole a Dios Con un buen amor Te des abrigo Y estoy buscando dolor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así me quedo sin ti Quiero morir por dentro Nada de mí Vivir mi sufrimiento Alguna vez sabrás Cuando te amé Si me haces llorar por ti Si me haces llorar por ti Es preciso decir que no Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Yo no te olvido El amor que hoy termina Y estoy pidiéndole a Dios Que un buen amor Te des abrigo Y estoy buscando valor Y estoy buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así me quedo sin ti Y así me quedo sin ti Quiero morir por dentro ¿Qué será de mí? Vivir mi sufrimiento Alguna vez sabrás Junto otra vez Se me ves llorar por ti Se me ves llorar Se me ves llorar por ti Y así me ves llorar por ti Y así me ves llorar por ti Y así me ves llorar por ti Entonces mi ves llorar por ti